bienvenidos a todos en este vídeo express te quiero presentar a un imitador de jesús barrero que me ha sorprendido mucho he encontrado muchos imitadores y posibles voces de sella de pegaso pero encontré a este imitador que no tengo como se llama pero si me sorprendió mucho porque su voz es muy parecida a jesús barrero como sabes jesús barrero tiene ya prácticamente seis años que murió muy rápido tiene seis años aproximadamente que nos dejó y para todo fan de saint sella pues la voz de jesús barrero es muy importante ya que imitaba al personaje principal en este caso a sella de pegaso entre otros personajes del año voy a dejarles con algunos fragmentos de sus imitaciones para que vean qué tan parecida es su voz escuchemos algunos personajes químico 15 amigos tenemos que salvar el mundo es hora de mórfosis tiranosaurio o no se ha vuelto en un monstruo enorme sordo necesitamos dinosaur power atención comando robotec hable almirante rick hunter prepárense para entrar en combate ah lo siento lisa pero no sé de quién estoy enamorado no sé si estoy enamorado del in may o de ti masinger listo builder contacto muy bien prepárate a morir bestia mecánica sayaka qué rayos haces aquí aunque mi cuerpo esté destruido mientras tenga vida encenderé mi cosmos hasta el infinito enciéndete como escuchaste realmente el parecido con la voz de jesús barrero es impresionante si no mal recuerdo jesús barrero y murió por allá del año 2016 si escuchar esta voz yo creo que estaría de acuerdo con nosotros que debería ser el siguiente o la siguiente voz de sella de pegaso no sé cómo se llama no sé si trabaja realmente ya en algo formal de doblaje pero sería importante o sería muy recomendable que netflix toy animation etcétera pues lo contactarán creo que sería una grata sorpresa para todos los fans de saint sella que esta persona pues siguiera con el trabajo de chucho barrero y creo que chucho barrero también estaría encantado de que esta persona pues siguiera o continuará con su labor y sobre todo para todos los fans de saint sella que tanto sella es muy importante porque es el personaje principal de nuestra querida serie así como jesús barrero también se convirtió ya en un personaje muy importante por el legado que nos dejó también tengo un vídeo de jesús barrero de homenaje con sus personajes que mito te recomiendo que lo veas me gusta mucho y es un pequeño homenaje que yo lo hice porque pues sus barrero dobló a muchos de los personajes que a mí me agradan y de una época que se llama con nuestra infancia entonces pues te dejo con otro doblaje que hizo esta persona y esperemos que se nos haga y que si llegue a estar en algún proyecto futuro de saint sella imagínate que se llegase a doblar o más bien que se llegase a animar en estimation pues sería importante o sería bastante rescatable que él pudiese estar contemplado para futuros proyectos de animación los dejo con esta imitación hasta luego mino tranquilízate por favor para ser francos me gustaría vivir esa vida fácil que dices como lo hacen los demás pero tengo otras cosas que hacer antes que poder llevar a cabo esa vida algo que no puedo renunciar ese es mi destino y debo seguirlo no puedo cambiar mi vida entiéndelo mino saori dijo una vez que todos los humanos deberían vivir de acuerdo con la estrella bajo la que nacieron algunos nacen algunos nacen con estrellas de buena suerte y otros con estrellas de mala suerte lo único que puedo decir es que siempre daré lo mejor de mí cualquiera que sea mi estrella tengo las cosas mino tranquilízate por favor para ser francos me gustaría vivir esa vida fácil que dices como lo hacen los demás pero tengo otras cosas que hacer antes que poder llevar a cabo esa vida algo que no puedo renunciar ese es mi destino y debo seguirlo no puedo cambiar mi vida entiéndelo mino saori dijo una vez que todos los humanos deberían vivir de acuerdo con la estrella bajo la que nacimos algunos nacen con estrellas de buena suerte y otros con estrellas de mala suerte lo único que puedo decir es que siempre daré lo mejor de mí cualquiera que sea mi estrella y ¡Gracias!